En la mañana de hoy en la Casa de Gobierno, los Ministerios de Educación y Justicia firmaron un acuerdo para la capacitación formador de formadores con la Especialización Superior contra la Violencia de Género y Discriminación. Sintéticamente quiero presentar esta propuesta que nace de un convenio entre el Ministerio de Educación de la Provincia de Corrientes con el Ministerio de Justicia, donde decidimos trabajar junto sobre problemática de género y en cumplimiento de la ley ICAELA. En realidad es una de las primeras provincias del país que va a instrumentar este tipo de políticas públicas en un Ministerio de Educación, o sea, trabajar las relaciones institucionales, interministeriales y dirigida específicamente a los docentes de toda la provincia de Corrientes. Específicamente la especialización es un trayecto formativo de 400 horas reloj que estará a cargo de 5 especialistas que conformó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este dispositivo los docentes los conocemos como formador de formadores, es decir, es un dispositivo que lo que hace es formar futuros capacitadores. En estas 400 horas reloj que van a durar 7 meses de trayecto formativo, bueno, los cursantes van a ser, los destinatarios van a ser integrantes de los institutos de formación docente, es decir, profesionales, pueden ser juristas, pueden ser docentes con título superior y también incluimos una gran figura que tienen los institutos de formación docente que es el apoyo pedagógico a escuelas, que es una función que tiene un docente dentro de los institutos que coordina todas las acciones que tienen los institutos de formación docente con las escuelas asociadas, como nosotros decimos, que son las escuelas donde los alumnos residentes hacen sus prácticas. Bueno, este trayecto entonces va a estar a cargo del Ministerio de Justicia conjuntamente con la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación y va a estar destinado aproximadamente a 100 docentes distribuidos en 33 institutos de formación docente de toda la provincia. 28 son de gestión pública y el resto de gestión privada. Lo interesante de la propuesta es que estos docentes están distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia y una vez que obtengan su título de especialistas, ellos podrán elaborar proyectos de capacitación con la modalidad jornadas, ateneos, talleres, conferencias, congresos, en fin, cursos, un montón de dispositivos de capacitación que va a impactar en 24.000 docentes aproximadamente que tenemos en la provincia que están en servicio más unos 10.000 docentes que son aspirantes a trabajar en la docencia. Es decir, que el efecto multiplicador de la propuesta realmente es muy grande. Obviamente, esos son los módulos, no los veo desde acá, pero ustedes lo pueden mirar, tienen que ver con temáticas muy relacionadas a este gran fragelo que tiene hoy la sociedad que es la violencia del género, que son situaciones que se viven en el ámbito familiar, pero también la escuela acá va a cumplir una función importante porque para revertir esta problemática realmente debemos hacerlo a través de la educación. Y la educación va a tener aquí una gran función porque va a tratar de abordar el problema entre las instituciones educativas, en el sistema educativo en general, entre los docentes, pero también en un factor muy importante que tiene la educación, que es el currículum, que son esos conocimientos, esos aprendizajes que están plasmados, y están impresos en un papel que es lo que el docente enseña. Aquí no tenemos tanto problema porque realmente el currículum es maravilloso. El problema es lo que ocurre con el currículum oculto, que es aquellas culturas instaladas en las instituciones educativas, en las familias, los estereotipos, las cuestiones culturales, donde se ven obviamente esta diferencia de género y estas disparidades, o sea, trabajar para la igualdad, para la tolerancia, y trabajar para, en definitiva, para el ser humano, ¿no es cierto?, para esta igualdad que todos pretendemos. La firma de este convenio se enmarca en el cambio de paradigma social, cultural y filosófico que nos impone el trabajo como nos impuso y nos pidió el señor gobernador interministerial. Porque tenemos que detectar y abordar este tema y este flagelo que es la violencia de género y la discriminación de la mujer. Esta problemática debemos abordarla con educación y con detección para tener prevención real. Prevención y educación mandomada de la mano. El mismo requiere políticas de prevención y educación y la participación de todos para abordar las causas y las consecuencias y así fomentar la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia de género contra la mujer. Y así también estaremos a la altura que nos impone la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las convenciones y tratamientos nacionales. El Faro del Fin del Mundo Decoración de eventos Originales propuestas en ambientaciones para fiestas de 15 años bodas, aniversarios, cumpleaños infantiles, vidrieras, books fotográficos, eventos sociales y empresariales. Visita nuestra página de Facebook El Faro del Fin del Mundo by Graciela Galarraga Algo distinto para vos y tus invitados El Faro del Fin del Mundo